señores una camiseta de maestro o sea cuando debutó en las grandes ligas pues alcanza mi un millón de dólares en subasta señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo por favor señores suscríbase a nuestro canal señores sabemos que ustedes bien siempre nuestros vídeos suscríbase por favor que es gratis y si después no le gusta nuestro contenido pues simplemente se dan de alta en la suscripción pero por favor suscríbase apóyennos y ayúdenos a seguir mejorando que sabemos que tenemos que mejorar mucho tenemos ya le estamos si se quiere pues es desembolando nuestro canal y gracias por su apoyo también obviamente la modalidad pues la la memorabilidad del béisbol es es una tendencia que ha existido ha existido desde hace muchas décadas pero en los últimos años señores ha tomado aún más fuerza recientemente se dio a conocer que hay una pieza que sería de interés de muchos coleccionistas una página especializada en este tema se encuentra subastando un jersey de maestro que utilizó en su primer juego en las grandes ligas de maestro con los angelinos y se espera que alcance esta gran suma económica pues esta gran pieza de memorabilia estará disponibles estará disponible hasta el día 2 de abril y hasta el momento tiene un precio de 162 mil 800 dólares en 11 apuestas cuando el monto inicial fue de 11 100 mil dólares así es así es pues la pieza de colección del jardinero estrella de los angelinos de anaheim han ganado popularidad en los últimos años pues una tarjeta de maestro de rookie cuando era rookie fue vendida por 3 millones 900 mil dólares el año pasado estableciendo un récord histórico y obviamente todo lo que tenga que ver con maestro sabemos que va a ser bien bien importante y de mucho valor maestro debutó en las grandes ligas en el 2011 el día 8 de julio de ese año y en diez años de experiencia con los angelinos ha logrado ser el jugador de todos estrella en ocho ocasiones novato del año fue el jugador más valioso en tres así como ganador de silver slower en ocho ocasiones así es que extraordinario extraordinario y no nos ha de extrañar no nos ha de extrañar el gran valor que tienen todas estas utilerías que tiene maestro ya sea cualquier cosa que él se ponga y son cosas de mucho valor señores así es que bueno anímense señores a viníme sea participar en esta subasta quizá algunos de ustedes pues pueda agenciarse esta camiseta que va a llegar quizá al millón de dólares quizá alguno de ustedes seguidores nuestros pues pueda alcanzar los señores dejen sus comentarios con relación a esto y qué valor usted entiende que al final va a llegar éste a obtener este artículo que como hemos dicho anteriormente va a estar en la subasta hasta el día 2 de abril qué precio ustedes entienden que va a llegar recuerden que ya va por 162 mil 800 dólares y e inició con 100 mil dólares gracias por estar con nosotros se reciben de parte no es un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes gracias